¡Hey muy bien! Aquí Soko comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos en Black Ops 4, segundo vídeo de hoy Antes he subido un vídeo que es el que subí ayer, pero tuve que borrarlo porque fue súper súper mal YouTube Hoy no sé qué tal irá, pero bueno, igualmente me la voy a jugar y voy a subir tres vídeos Y voy a hacer directo luego de Black Ops, que han metido un montón de cosas navideñas Como veis de hecho, ya tenemos por aquí el pase este de Navidad, ¿vale? del evento invernal Que no sé cuántos niveles tiene, tiene, bueno, 20, pero no en todos los niveles te da cosas, ¿vale? Bueno, empieza aquí de hecho, ¿no? Empieza aquí a ver qué es lo que hay, así rápidamente para que lo veáis Algunos gestos, pinturas y ya está, ¿no? Bueno, una pintura con la nariz roja Y creo que ya se termina, es una chorradilla y tal, pero bueno, está bien Y como os digo, han puesto esto, que seguramente lo compre para enseñarlo Porque es arma, luego tenemos niveles del mercado negro, creo que es Y el arma cuerpo a cuerpo también, ¿no? Es la SAW esta, me refiero, la de antes Y tenemos también por aquí la compra de niveles, ¿no? Que lo han puesto desde aquí abajo, pero que personalmente, pues, es mejor hacerlo de arriba Y ya está, pero bueno, ya sabéis que yo os digo que no os recomiendo comprar niveles Porque al fin y al cabo, creo que vais a llegar de sobra A completar el pase si jugáis todos los días, por lo menos Porque tenéis su misión diaria, ¿no? Así que voy a buscar la KN, la que tenemos hoy Es esta, ¿vale? En el nivel 20 Esta es el arma que vamos a probar hoy Camuflaje reactivo que cambia en función de las acciones Durante la partida Diseñado para la KN57 Ahí la estáis viendo un poquito cómo va cambiando y tal Aunque ahora lo veremos nosotros cuando lo desbloqueemos Ya que no quiero hacer demasiado spoiler Y bueno, la clase que me he preparado es esta, la KN que me gusta mucho Y la cosa es que este arma pone que para desbloquear el reactivo Que lo han puesto, creo que por aquí a la izquierda Ahí está Mercado Negro Ahí lo han cambiado un poco el tema de ordenar los camuflajes Como veis pone Que tenemos que conseguir 5 bajas por acción directa En una partida para desvelar su forma reactiva Si no me equivoco, que mucha gente me lo pregunta 5 bajas por acción directa durante una partida Quiere decir que tú lo has matado Y no lo ha matado alguien O que tú has dado todas las balas para matar a esa persona Entonces creo que es relativamente fácil Vamos a ver si es así realmente No lo sé, ¿vale? No lo he probado nunca Pero bueno, voy a buscar una partidilla Y vamos a ver qué tal Vale, señores, tenemos una partida empezada en Grilled Por lo que parece Entonces, en principio debería ser como hemos dicho Tenemos que conseguir 5 kills Nosotros O sea, no nos deberían O sea, debería contar si no nos roban la persona que hemos matado Entonces, por mucho que esté empezado Yo creo que 5 kills me da tiempo hacer Para desbloquear el camuflaje Y luego de nuevo vamos al menú Y vemos todos los cambios que tiene Y jugamos una partida completa con ese camuflaje Pero bueno, de momento Supongo que me pondrá A ver si me pone la clase Me pone el crash Vale, sí, perfecto No, me ha puesto la Maddox Pues vaya Bueno, no está demasiado empezado esto Así que me va a dar tiempo Pero deberían cambiar esto, tío O sea, poner una opción para poder Cambiarme Uy, este Deberían poner una opción para poder cambiar esto Porque si yo quiero jugar con el Este es un prestigio maestro, por cierto Si yo quiero entrar en la partida Y quiero jugar con un arma No me obligues a jugar con una clase Aleatoria de las que tengo Seguramente creo que es la última Que has utilizado o algo así Pero bueno No es un gameplay de Maddox Pero yo estoy yendo en plan a por ellos A ver si me matan Probablemente me matarán, ¿vale? Porque estoy yendo aquí Súper a piñón Estoy yendo a tope, ¿eh? Me han pemeado, pero bueno En principio no pasa nada Está siendo un gameplay de Maddox, tío Es que la Maddox ya sabéis que es buenísima Se utiliza en competitivo Porque es que es la polla este arma Vale, uno viene por aquí Hostia, pues el tío Acaba de meter un francazo a alguien No sé qué llevaba Pero a mí me ha disparado con un arma normal No sé qué era No sé, voy a poner la munición Como me va a dar tiempo es hora Porque en principio, como os digo Son solo esas kills Pues guay No viene por ahí, ¿no? Es que he visto que venía uno por aquí Pero como que no viene Así que paso de él Voy por aquí entonces No me empujes, compañero, cabrón Me ha empujado uno mientras estaba disparando Me ha hecho todo el lío Vale, hay mucha gente ahí Tampoco vamos a morir a lo tonto, ¿no? O sea, voy con la Maddox, sí Pero tampoco deberíamos morir a lo tonto Vale Mira, ya tengo un helicóptero Me lo voy a guardar para luego Están por aquí pillando municiones y cosas Voy a echar la vida Puta Maddox, como revienta Sí, he escuchado pasos en mi espalda Pero bueno, ya tenemos la KN Bueno, sí, ¿no? Sí, está aquí No sé por qué me ha puesto la KN Si está, vamos a tirar todo No sé por qué me ha puesto la Maddox Si realmente tengo puesta la KN Pero bueno, mira, aquí tenemos la primera víctima Si mi muñeco no está gordo y sube Sí que llevaba un sniper el tío este antes Vale, pues hay que hacer, como os digo Kills de acción directa Que es, pues, matar directamente a la gente Con el arma, yo creo, vamos No creo que tenga pérdida Nos han roto la baliza Pero igualmente por aquí a la izquierda tenemos gente Vale, pues llevamos dos kills A ver si es eso, ¿vale? Para que todo el mundo salga de dudas Hay otro por aquí, creo Se han ido al medio Oh, ¿en serio, tío? Le han tirado la piña a mis bots Y he muerto yo Bueno, que maten ahí un poquito los bots Vale, por aquí viene un tío Que creo que es el del prestigio maestro No parece que venga A ver, la mayoría de ellos Estarán escondidos en casas Como es normal Joder, macho Qué mala suerte tengo, tío Sale ahora, ¿sabes? La mayoría de... De gente ahora Estarán escondidos en casas Vale Eso me va a dar igual Porque mis bots no se van a hackear, ¿vale? Los bots no se hackean A no ser que no hayan caído O sea, si... Tira el hackeo Cuando justamente Mis bots están cayendo Sí que me los rompe Si no, no Esas minas son nuestras Pero las han hackeado, creo Vale Me quedaría una en principio Vale Los bots, como veis, siguen matando Eso no se hackea Ha saltado a alguien, ¿no? Y ahí está, señores Ahí está Cinco bajas Sin más O sea, con que los mates tú ya Vale Pues hacemos una partida ahora completa Con este camuflaje Sin trolleos del juego, por favor De cambiándome de armas y eso Voy a poner el UAV Ya han matado a la hacker, entonces Ya os digo O sea, los bots Sin lo... O sea, esto lo vamos a ver en el vídeo de luego Pero vamos Básicamente no los puedes hackear Si han caído ya O sea, si han caído ya Como que te jodes, ¿sabes? Uno aquí ¡Oh! Tengo dos cabrones ahí Esperando ¿Qué cabrones, tío? Me he quedado atrancado con no sé qué era No me podía mover Haber subido y me he quedado atrancado Entre el bordillo y él Pero bueno, tenemos otro helicóptero Este ya no creo que le dé tiempo a hackearlo O sea, ese como veis Me lo han... Ya le queda poco Pero bueno Me lo habían destruido ¡Eh! Joder, macho Tengo uno detrás Bueno, va cambiando Como vemos No hay nadie por ahí, ¿no? Me han tirado una PEM No sé dónde ha venido la PEM Pero me jode Quiero subir Vale Hay veces que se queda el muñeco atontado Y no sube, tío Lo que pasa es que me he quedado atrancado En el medio antes En la ventana Vale, a rafaguitas Lleva de secundaria una... ¡Oh! Me he quedado sin balas Qué grande los francotiradores Eh... Lleva de secundaria una Spitfire, creo El del sniper Me llevan vida Ya no doy abasto, señores Tengo uno por cada lado Pero bueno, la partida me está molando O sea, estamos matando un montón también Aunque hayamos empezado con la Maddox Y estamos consiguiendo subir un poco de nivel el camuflaje Pero vamos a jugar otra, como os digo Eh, ¿por qué no le han dado las balas? Pues vale Hombre, teniendo en cuenta que la SAW Pues es el mejor subfusil de cerca Pero no sé por qué no le he dado las balas Vale, pues perfecto, señores Eh... No sé cuántos niveles tiene esto Pero como os digo Lo vamos a ver a continuación ahora en el menú Primera partida completada Muy buena partida en general Y con gente, pues oye Pues dije, maestro, ¿sabes? No está mal Así que nada Vamos a ir rápidamente al menú Vale, aquí tenemos el AK, ¿vale? Ya veis que el camuflaje está súper chulo Es como una especie de materia oscura Pero un poco diferente Para que nos entendamos Entonces, bueno, lo mismo Vamos aquí a camuflaje reactivo Y como veis Le damos a detalles Y podemos ver cómo cambia el arma Pero creo que va cambiando en función de Inicio de partida es este Matas a uno, se pone así Matas a dos, se pone así Creo que luego si matas a otro Se pone así Luego así, luego así O sea, porque he visto que ha ido cambiando Cada rato Entonces, está bastante bien Porque en principio Cada dos, tres bajas Se te va a ir cambiando de color Y vas teniendo un camuflaje un poco diferente No está mal, la verdad Vamos a probar, como os digo Una partida completa con esta AK Bueno, yo la llamo AK Pero es la AKN, como sabéis Y nada, pues vamos al lío, gente Vale, señores Pues aquí estamos Tenemos el camuflaje Que ya ahí lo estáis viendo un poco en tercera persona De momento no va a cambiar Hasta que matemos a alguien Yo creo que es así un poco, ¿no? Ese ciclo que tiene De cada tres kills ir cambiando Aunque como veis Cada cierto tiempo Hace una especie de refresco el camuflaje Pero vamos, se va moviendo O sea que está bastante chulo Tiene como tres tonalidades de colores Más o menos Y va cambiando Está bastante guay Y nada, eso Ahora veréis como al ir matando Y va cambiando La partida anterior ha sido bastante buena En mi opinión O sea, ha estado muy, muy suculenta Creo que voy a venir a la izquierda En vez de ir por medio Y así a ver si podemos pillar por la espalda a alguien Mira, tenemos aquí El compañero rusando con el gancho Está bien ¿Miras tú eso? Vale, pues miro yo esto Vale, primero nos lo hacemos Tenemos uno ¿Quieres uno detrás, compañero? Pero no miras el mapa Bueno, se ha cambiado ya dos veces Creo el camo Aquí salió demasiado agresivo Debería haber mirado antes de tiempo Pero el compañero que está en medio Lleva un poco la empanada monumental La gente no mira el minimapa, tío Si es muy fácil Si es cada No sé cuántos X segundos Mirar un poquito el minimapa Yo de hecho a veces voy mirando más el minimapa Que el gameplay en sí Porque muchas veces el minimapa Te da muchísima información Aunque no lo creáis Sobre todo por la posición de compañeros y tal Vale, te he dejado tocado a ese No lo ha visto nadie Voy a esperarle aquí Porque seguramente me baje Pero... Me da igual que me pames Te sigo apuntando No sé si lo han matado Creo que no Creo que me sigue campeando Pues... Me nacen detrás Vale, ahí salió gorda Buen respawn A ver Te he dejado tocado, compañero Uy, qué susto Vale, está tirando la de calor Y tiene una baliza allí No te acerques, compañero Vale Tiene una baliza por allí Entonces yo creo que lo que voy a hacer Es ir a esta parte Vale, he visto No te preocupes, crack Vale, ha roto la baliza Tenemos unos... Cuantos arriba Vale, voy por aquí Pero sí, va cambiando sin más Todo el rato, ¿no? No tiene ningún... Ningún cambio mega fijo De bal... Hostia, que reventada me ha metido eso Aunque me ha disparado, tío Yo también le he reventado Porque no le he fallado ninguna bala Pero... Hostia, puta, tío Está abajo Están abajo todos, parece, ¿no? Menos uno o dos que estarán por aquí arriba De hecho, están por aquí en el lateral Muy buena Va a poner vida Y tenemos todo Vale, antes de que cero Que no le habrá dado tiempo todavía A sacarse el sistema de hackeo Empiece a hackear Vamos a darle caña Disparo atrás de chapa No es buena idea Uno viene por abajo Vale, a cero no creo que le haya dado tiempo Todavía a sacarse el hackeo Ha sido racha bastante rápida Así que vamos a darle caña Está abajo ese Voy a ir a por él No nace nadie, ¿no? Estos están arriba A los bots que les tires una PEM Lo probaremos en el vídeo de luego Pero creo que les da igual O sea, como que se la suda básicamente Que les PEM es Voy a intentar subir por esta parte Ellos sé que nacen aquí ahora Entonces, pues, si les puedo pillar Un poquito más de respawn Mejor que mejor Aunque Ese tío casi me hace un turno Por fallarle balas Vale, cambia el respawn Pues voy a dejar la munición en base Para los que mueran Que la pillen y ya está Muy bien esta partida, ¿eh? Estamos ahí destrozando Un poquito de descuido por mi parte Mira, han roto el dardo los bots Un poco de descuido por mi parte El haber salido antes tan agresivo El team está esperando ya Tiene que haber asomado pues normal Sin saltar ni nada Aquí hay varios Sí que voy a asomar con Con un poquito de cuidado Una baliza Se puede liar aquí, ¿eh? En un momento Ya la han roto ¿Quién ha sido el que ha roto la baliza? Si era un spawn súper tocho esto Dislike, ¿eh? Nacen por ahí, ¿no? Siguen abajo, ¿no? Esperando, hay una arriba Están aquí abajo escondidos Espérate Vamos a ayudar ¿Estaban encerrados aquí dentro Con lo del botón? Yo creo que sí, ¿eh? Que mi compañera entra dándole al botón y tal Hay una ahí Pero se ha escondido Están hackeados ellos Cuando veis que llevan En esa especie de rayitos Es que están hackeados Pues eso es bueno Porque así no se entran de una mierda O sea, cuando hackean Es una putada Porque no tienes minimapa Y como os he dicho antes El minimapa te da muchísima información Creo que nacen detrás Sí Se me ha escapado Estoy un poco solo aquí Seguramente pille Va a poner vida Vale, muy buena ¡Uy! ¡Oh, qué buena! Madre mía, no le he fallado ni una bala, ¿eh? He hecho el saltito bueno ¡Oh, son dos! Si llega a ser uno Sí que lo mataba Pero eran dos Había que salir un poco por patas ahí ¿Las han matado todos? Qué bueno el compañero ¿Veis? Esos compañeros me gustan Los que, por ejemplo Están cerca tuyo No digo al lado, ¿sabes? Ni son una niñera tuya Pero, por ejemplo Ven que te estás pegando con... Hostia, y este Buena, compañero Dejo aquí la munición si quieres Si esos que están al lado Ven un punto rojo Y te ayudan, ¿sabes? O sea, que no te dejan tirado Están mirando una cosa Y la miran bien Esos son los compañeros que molan Creo que me sube uno por ahí ¿Estará abajo? No No tendré yo el mejor timing del mundo Sigo un desgraciado, ¿eh? Una intrusión hostil Bueno, te va a dar igual Porque los bots Ya te digo que Que van a ir a por ti igualmente Así que... El helicóptero sí que lo ha destruido Eso no se lo quita nadie Pero ya te digo yo a ti Que los bots les da igual Y... Victoria Pues ahí está, señores Aquí tenéis la KN La verdad, bastante chula O sea... Está guay Además es, como os digo Nivel 15 del pase era, ¿no? Bastante chula Gratis Guay Aquí ha sido la triple, ¿no? Madre mía, esa KN Pillando respawn ¡Qué rico, Lina! Se ha cambiado de color varias veces Durante esas kills Así que nada, señores Si os ha gustado esto, me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Adiós ¡Gracias!